A boxear Argentina, Estados Unidos, Miami, la ciudad que será de Messi, de ahí proviene Daniels Jr., Robert Daniels. El 15 de diciembre noqueó a Carlos Pérez en su último combate realizado en Colombia. ¿Cuántas medidas traerá Daniels a la noche del casino? ¡Derecha ahí! ¡Dalien a la lona! ¡Metió la derecha a Díaz! ¡Daniel a la lona! ¡Llegó la bomba! ¡Suelto, engreído, ostentoso! ¡Llegó la bomba, Riesco! En base cerrado, es sin medida. Lo agarró mal parado a Daniels. No le quedó ni un cubito. Nada. Qué derecha que metió el argentino, Gabriel Omar Díaz. Y hay que ir a buscarlo, ¿eh? Porque se levantó turbado, oído, algo mareado, tratando de disimular lo pasado de copas que ha quedado Daniels. Surda de Daniel arriba. Se hace explosiva la pelea. Porque el noqueador invicto de Miami va a buscar. Y el argentino tiene la derecha en el gatillo, ¿eh? Sí, pero atención que también tira, ¿eh? El norteamericano. Se puso lindo el combate de entrada, ¿eh? Pero el pómulo izquierdo en la cara de Daniel quedó elevado. Por esa derecha que llegó de manual. Surdo contra diestro le abrió la puerta. La guardia baja del norteamericano. Y el loco va a buscar. Para seguir con la racha, ¿no? Ya dijimos la muy buena victoria ante Brissuela. Atención, ahí va. En una categoría donde las manos pisan, dañan, tiran. En esta producción de torneos, la pantalla lidera en deportes en la Argentina. Estábamos en boxeo de primera, 30 años. Surda de Daniel. Izquierda abierta, lo movió, ¿eh? Otra vez. Llegó la mano del loco. Le prenden el samba a Daniel. Le prenden el samba a Daniel. Es ahora, loco, es ahora. Es ahora, se va a la vuelta. Endeble el norteamericano. Los envíos que llegaron a destino. No lo veo tan sólido, ¿eh? Sacando los golpes a Daniel. Me parece que sintió más cesta que la caída y todo, ¿eh? El gestito del pesaje le vuelve como un boomerang. Al pecho, la mete el loco. Arriba la mete el loco. Poco movimiento del norteamericano. Se acabó la vuelta. Segundo asalto. A boxear. Qué linda que está la pelea de los medios pesados. Pantelón negro para Daniels. El norteamericano llega invicto en 8 con 7 victorias por knockout. Y una caída en la primera vuelta en el Casino Buenos Aires ante el loco Díaz. Experimentado probador. Que le prueba también la mano a Daniels. Al menos en el primer asalto se prendió y no lo sintió. Vamos a ver si eso continúa de esa manera, ¿no? Digo experimentado probador el loco Díaz porque perdió con el Cuervo Silva. Perdió con Amílcar Vidal en Uruguay. Con Gerardo Vergara, con rivales de Fuste, ¿no? Y de mano pesada Silva y Vidal. Con Wilson Sánchez en su momento. Y acá está. Buscando la victoria que lo destaque, que lo levante, que leo, eleve. En la marquesina de viernes, ya sábado. Con Faresse, con Forte, con Rincón, con Mauro. En la producción de la jornada. Y Roboski. Y este 1-2 abajo de Daniels. Con menos potencia, ¿no? Que en el inicio del combate, después de la caída y de esa zurda de Díaz. ¡Derecha! Lo movió el negro, ¿eh? Lo movió otra vez. Cualquier mano que llegue plena destino, lo desinfla Daniels. Y eso que no está trabajando abajo, Díaz. Concentra arriba porque sabe que le duele al norteamericano. Es evidente que hay consecuencias de la primera vuelta en Daniels. No está bien, está parado. Está parado y va a buscar. Va a buscar Díaz. Va a buscar Díaz. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene Díaz. No quiere más, Daniels. Acusa un golpe antirreglamentario. No quiere más. Es que si el árbitro no para la pelea, tiene que seguir combatiendo. Cuenta, no quiere más Daniels. Se lo ve. Está turbado. Sí, caído. Se le viene el tren. Guarda que quema Nero. Guarda que quema Daniels. Zurda en punta derecha arriba. Tambalea. Lo tiene el loco. Lo tiene el loco. Vaya loco que lo tiene. Vaya loco que lo tiene. Derecha lo tiene. Tambalea como el involteable Daniels. El árbitro tiene que estar atento. Está enojado de pie el moreno Daniels. Que sin embargo igual se la juega en el toma y dame. Qué pelea, qué round. Furioso. En boxeo de primera. Le pasa el tren por la cara. Lo conozco. No se sube. Tiene gestos Daniels. De ya no bancar la parada. Zurdo el norteamericano. Cada mano del loco Díaz la siente, lo mueve. Y cada vez son más los impactos, ¿eh? Comparando el primero y el segundo round. Toca marca. Con la derecha arriba. El norteamericano. Que se la va a jugar a una mano. No tiene mucho más. Abre la boca. Sentido el trajinar de la vuelta 1 y 2. Tiene que ser cerebral, pero de corazón caliente el loco Díaz. Bien ahí la derecha abajo. Don Reyes. Atención, ¿eh? A asegurarla, asegurarla. Asegurar la bocha, loco. Llega a la derecha cortita arriba de Daniels. Izquierda al plexo. Derecha arriba. Se la juega el norteamericano. Noqueador. Que le ha pasado mal. Que abre la boca. Baja mucho la izquierda Daniels cuando prepara el golpe. Y ahí va la derecha de Díaz. Justamente por esa puerta. Se muestra Daniel a los saltitos como queriendo demostrar que está bien. Que tiene agilidad aún. Perdió explosión el boxeo del norteamericano desde la primera caída. Pero está a merced de un golpe neto de Díaz. Eso es lo que muestra el combate hasta ahora. Parece prender de un hilo. Llegó loco arriba. Calibró, tiró y llegó. Guarda que quema Daniels. Se apronta la bomba en el Casino Buenos Aires. Fíjense que le cuesta firmarse para tirar a fondo el Moreno. El chap de derecha ya no es un chap sino un toqueteo. Ahí lo sorprendió bien con la zurda. Jugó al error. Todavía impone respeto pero se suelta el argentino. Quema abajo el norteamericano. Llega el 1-2 desde afuera. 42 para el cierre del capítulo 3. La pelea es a 10. El round más tranquilo, Perazo, por ahora. Después de la calma, llega la furia. Llega la tormenta. La tormenta que veremos si la trae el loco. Derecha abierta de Díaz. Otra derecha de Díaz. Fue campeando el temporal Moreno Daniels. Y ahora esquiva por lo menos. Aunque se lo nota muy cansado. Sauto. Se acabó la tercera. Eliminatoria MB. Esa categoría que tiene a Junior Zárate al argentino pidiendo pista. Sería lindo verlo con canillales. Bueno, a boxear. Hay que secar el rincón. Hay que secar, ¿no? Seque, seque. Casi no llega a nosotros, Perazo, cuidado, ¿eh? Seque. Si se llega a mojar con el frío que hace. No, no. Mañana. La del mangrullo se la encargo, ¿eh? Le pedimos cambio. Gracias, Forte. Gracias. Aparece a boxear. Arrenca el cuarto capítulo. PDP 30 años. Al humo se va Daniels. Que tomó la iniciativa en este asalto. Intentó también en el tercero. Vamos a ver si se impone ahora. Sale el loco. Caminando hacia atrás. Esquivando la izquierda abierta de Daniels. Derecha abierta ahora de Loco Díaz. De Gabriel Omar. El Rafael Lino. Con los nombres del Bati. Parado, loco. Sí, no está en gran distancia para descargar Daniels. Pero ha bajado el ritmo Díaz, ¿eh? En este asalto. Sí. Cuando se le abrió la puerta del knockout la dejó pasar. No entró, loco. Pero ya mostró que pega duro y que Daniels recibe y no aguanta. Al pecho. Derecha. Ascendente, mano izquierda. Apoyo a las manos de Daniels. Y ganó 7 de 8 por knockout. Ahí lo tocó de vuelta, ¿eh? Llegaron cabeza y llegó arriba el loco. Dañado Daniels. Llegó arriba el loco. Suburba ascendente. Atención. Pareció patear la moto. Daniels. Llega el loco. Está a punto. Está a punto. Caramelo. 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 Está a punto Daniels de caer. Está a punto, loco, de ganar. Derecha. Retrocede el norteamericano. Lo tiene Gabriel Omar. Pegále al arco, Gabriel Omar. Metela, Gabriel Omar. Surda y se mueve Daniels. Metela, Díaz. Metela, 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 metela. Sale Daniels con el ascendente. Paso atrás para Díaz. Que lo liquide, perazo. Porque si no, es boxeo esto, eh. Liquidá lo que está regalado, Daniels. Se le va, eh. Se le va otro asalto. No está la medida, Daniel. Derecha ahí. Pareció tambalear. Pareció caerse. Está en octaos de pie, Daniels. No lo define, Díaz. No lo define, Gabriel Omar. Pisa que le da Díaz de vez en cuando. Bueno, en fin. Hay que secar otra vez, me parece o no. No. Van a quedar secuelas. Como dice usted, a boxear, ¿no? Cicatrices de la pelea. A boxear vuelta cinco. Han dado pasado de copas, Daniels, toda la noche del casino, eh. Acodado en la barra, parecía. Y todavía está a tiro. Todavía está en pelea. Todavía está confiando en una mano porque es noqueador. Al menos los números marcan eso. Seis peleas en Estados Unidos, dos en Colombia. O sea, uno cuando escanea los rivales no han tenido gran tenor, pero hay que ganar siete por no cabe. Sí, señor. Hasta hoy no ha aparecido. Ese golpe sigue en los puños de Díaz. Es que la primera caída lo desinfló. Le quitó totalmente el poder de fuego a Daniels. Estamos llegando a la mitad de la pelea y hay que ver si Díaz lo sigue golpeando así. ¿Cuánto va a aguantar, no? Más allá de la absorción y de seguir. En ningún momento sintió la mano Díaz de Daniels. Pero es verdad que cuando tuvo que acelerar, romper el molde, cambiar el ritmo, definirla, no lo hizo. Bueno, en la pelea con Rizuela pasó algo parecido hasta que en el noveno terminó con un knockout tremendo. Vamos a ver, vamos hasta el quinto. Ascendente de Daniels. Que está fallando mucho, que abre la boca. Que tiene las piernas de mimbre en la noche. Se le doblan las piernas a Daniel Zunio. Meta, loco, meta, izquierda, arriba. Meta, loco, meta, loco, lo tiene, lo tiene. Ahora sí, ¿eh? Lo tiene a punto, a punto, a punto, a punto, a punto. Se va a acabar a punto, a punto, a punto, a punto, a punto. De cabeza a Daniels al piso, de cabeza a Daniels al piso. Es tuya, loco. Terminela, árbitro. Terminela. Hay mucho riesgo para Daniels. Sí, no tiene sentido. Terminela, juez. No tiene sentido. Está a punto, loco, está a punto. Aguanta a Daniels, vuela la toalla. Está bien. Por fin, por fin. Sentido común del rincón y no del árbitro. No estuvo a la medida Daniels. Daniels, ganó el loco. Damas y caballeros, el árbitro del combate, señor Cristian Delgado, detuvo la contienda a los 2 minutos 41 segundos del round número 5, ganador por knockout técnico. Y mantiene el reinado en la categoría Fede Latin Medio Pesado AMB de Santa Fe, Rafaela Argentina, Gabriel Omar, el loco. Acá está el pleno de la noche. El que metió al loco en la pelea de su vida, en el escenario de su vida, ante el rival norteamericano invicto y noqueador. Le sacó el invicto, lo mandó a los vestuarios llorando y lo celebra en el batacazo de la noche con su gente.